Pobre Ruperto Pobre Ruperto Garza, librada esparza, a escondida se miraba En la labor, con mucho amor, por las noches se adoraba Un día librada, salió embarazada, de rancho se la llevaron El pobre suerto, resultó muerto, a balazos lo mataron Cuentan que el padre, hombre cobarde, fue quien lo mandó a matar Después fui yo, pues se enteró, de que lo iban a culpar Ya pasó el tiempo, con sentimiento, esta historia es recordada Nunca se oyó, que sucedió, con la pobre de librar Ella murió, me confesó, su gran amor por Ruperto Hoy se han reunido, y este corrido, lo ha escrito el hijo del tuerto